¿Qué pasó, Marinuski? Hola, papá, mira, mira, mira tu perro, cochino, no le chupes la churra, cochino, cochino, te muerdo el pelo, te muerdo el pelo, tolo yoto, friends forever, forever friends, forever friends, we want to be forever friends. Ay, 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 el tolo y el oti, ve que guapo, en cara se cabra la pista, fija, pucha, pucha, la oreja no, tolo, oto, 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 que te pasas, mira, 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 mira si son animales, que par de animales, ay, a mi no, el otro día tiraron a la pobre patria, míralos, 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 tiraron a la pobre patria al suelo, este par de lerdos se llaman oto y tolo, y no sé quién está peor, míralos, 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 en cuanto se ve caro lo engancha de las rastas, y está encantado, y la roski, que está por ahí detrás, le engancha del rabo, y le coge del rabo, y son muy friends, son muy friends, eh, forever friends, ale, bye, 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 see you later.